Me haces tanto bien No tocar peligro de muerte O no tocar Las tibias y la calavera Hacen dudar Y hacer ir más allá Verte correr Verte pedirme más Y si volviera a nacer repetiría Y si volviera te daría más calor Me quedas con la punta de tus dedos Tus manos atendían a ser mi piel Y abrazo con tu lengua que es de fuego La sentencia que no lo es Que tú ya sabes que me quieres cuando quieras Sabes cómo soy Ya sabes que me tumba la primera Ahora me sale algo mejor Mejor y qué calor Me gusta tu invierno Oh, qué calor Echa más leña en fuego que es ahora Sador Y ahora está dentro de mí Me hace sudar Me hace volver a ti Y si volviera a nacer repetiría Y si volviera te daría más calor Me quedas con la punta de tus dedos Tus manos atendían a ser mi piel Y abrazo con tu lengua que es de fuego La sentencia que no lo es La sentencia que no lo es Que tú ya sabes que me quieres cuando quieras Sabes cómo soy Ya sabes que me entra la primera Ahora me sale algo mejor Todos Y ahora ¡Va bien! Ya sabes dónde voy Ya sabes que he pasado la frontera Arrancando algún botón que tú ya sabes que he perdido más madera y tú tienes más nivel Ya sabes cómo mantener la hoguera, sabes cómo sale ya mi piel Que tú me quemas toda la punta de tus dedos, tus dedos en mi piel Me abrazo con tu lengua que es de cuerpo, la sangre llena que no lo pones Y ya sabes que me quieres cuando quieras, sabes cómo soy Ya sabes que me gusta la pimeja, ahora me sale a correr mejor Suave Me haces tanto bien, me haces tanto bien, me haces tanto bien Más suave cariño, más suave Me haces tanto bien, me haces tanto bien, me haces tanto bien Más, quiero más Más, quiero más 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 Gracias.